Hoy os traigo un nuevo cómic que se llama Feliz Cumpleaños 21. En esta ocasión vamos a poner a una chica que cumple 21 años que se llama Marisa. Le gusta mucho ver Peter Pan, es su película favorita. En el cómic encontraréis Samsung Galaxy A13 y Wonka. Wonka que es una película. Aquí tenéis a la protagonista que dice Hola, yo soy Marisa y me gusta muchísimo mi Samsung Galaxy A13. El mejor regalo de mi vida, la caja mola un montón. Aquí tenéis la caja del Samsung Galaxy A13. Y también hablamos de Wonka. Wonka que es el chocolatero. Podéis llamar Wonka o Willy Wonka, lo que queráis. Tenemos también a Peter Pan. Mira, este es Peter Pan. Luego tenemos la cartela de Feliz Cumpleaños Marisa. Luego tenemos la tarta con las velas del 2 y del 1. 21 años. No, no al revés. No 12 años, sino 21. Marisa cumple sus años el día 13 de enero. Felicidades, Marisa. Dice que mola celebrar los cumpleaños de su familia y amigos. Eso es todo lo de Marisa. Vale, ya sabéis que celebra sus cumpleaños el 13 de enero. Ojalá que haya mucha gente celebrando su cumpleaños en enero, como Marisa. En este cómic hablaremos de un nuevo personaje. No, no. Primero de un nuevo móvil. Samsung Galaxy S24 Ultra. El nuevo móvil de Samsung Galaxy. La marca. Tenemos un nuevo personaje que se llama Miguel. Es un chico 21 años. También hablaremos de un videojuego que se llama Space Invaders. Al igual que Marisa los celebra en enero. ¿Los celebrará el 13? Sí o no. Aquí tenéis el nuevo Galaxy S24 Ultra de color naranja. Y hablaremos también del Space Invaders. ¿Vale? Con el feliz cumpleaños. Con el regalito. Con los globos. Con la tarta del 21. Después tenemos el cumpleaños los celebra el 13. No, es el día 28 que los celebra. Luego tenemos el manekineko. Que es un estupendo gato. Otra página. En la página tenemos. Hablando de manekineko. Que son increíbles. Hablando de que a sus amigos les encantan. Los manekineko. Y de nuevo en esta ocasión. Feliz cumpleaños Miguel. Con los globos. Con el globo. El regalo. Y la tarta. Con las velas del 21. Pues dice que ha sido su mejor cumpleaños con su nuevo móvil. Con el manekineko. Aquí te dicen. El manekineko y el Samsung Galaxy 24 Ultra. Sus regalos favoritos. Mola crear personajes que celebren sus cumpleaños. Sobre todo en enero. Espero que os haya gustado mucho el cómic.